Mis People in Arts, bienvenidos una vez más a este su canal para un nuevo video en el que tenemos mucho de qué hablar y mucho de qué opinar. Pero lo primero es que les quiero recomendar que vayan al cine cuando se estrene Inside Out 2. En Estados Unidos se va a estrenar este 14 de junio, creo. Yo tuve la oportunidad de ver la premiere y no saben qué fantástica está la película. Esta fue la primera vez que llevé a mi hija de tres años al cine y le encantó y nos dieron unos regalos que les quiero mostrar aquí. Esta camisita para Fernanda y también logré unas para mis sobrinos y también unas toallas hermosísimas. No saben qué linda está la película, no saben qué lindo el mensaje. De verdad, de verdad, se las recomiendo y muchas, muchas, muchas gracias por todos estos cariñitos, por todos estos regalitos que mi hija va a disfrutar mucho, mucho, mucho. Ahora, estoy grabando este video que pretendo no sea muy largo porque, como todos sabemos ya, la melaza cumplió años y hubo reunión de fuagua o por lo menos, digamos, de gran parte de lo que fue el cuarto agua. A la fiesta de la melaza llegaron Guti Carrera, muy bien acompañado por Alana, Bebeshita, Robi Mora, Aleska, que ya se les había adelantado y también llegó Carlos Gómez, quien aparentemente llegó ya muy avanzada la noche ayer. No sé si para este fin de semana también se le ocurrirá llegar a Lupillo porque, recordemos que Lupillo es muy amigo de melaza, y hay un par de canciones polémicas que están esperando salir, de las cuales, si salen, también hablaremos aquí. Ahora, yo creo que un tema muy importante es lo que sucedió con Aleska y Alana, porque resulta que Aleska estaba haciendo un live durante la fiesta de ayer y parece que muchas personas le estaban pidiendo que se diera un abrazo con Alana y ella fue a tratar de darle un abrazo a Alana, abrazo que Alana no le devolvió. Por esta situación hay muchas críticas porque obviamente las personas que son fans de Aleska insisten en que por qué no Alana recibe el abrazo, por qué no, o sea, cuál es el problema si ya terminó el reality, bla, 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 palabras más, palabras menos, el sentido que le están dando es ese. A ver, es un live, es un live, es algo de cara a las redes sociales, es algo de cara al público que sigue a Aleska en las redes sociales. ¿Cómo puede saber Alana si el abrazo es honesto, si el abrazo es sincero? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Pues, recordemos que la confianza entre ellas se rompió, que la amistad entre ellas se quebró y la primera en romper esa amistad, en quebrar esa amistad no fue Alana, no fue Alana. Miren, no me crean a mí, vayan a las redes sociales, o si hay alguien que grabó todo lo que pasó en el 24-7, vayan a rever el 24-7 y se van a dar cuenta que esa amistad no la rompió Alana. El día que Aleska empezó a perder público fue el día en el que Alana estaba nominada y después del posicionamiento, Aleska empezó a discutir con Alana antes de que se viviera la eliminación. En ese momento, los fans de Alana y muchos que no eran fans de Alana estallaron en contra de Aleska porque dijeron, ¡Ajá, no! Esta lo que quiere es que Alana sea la nominada, la eliminada, perdón, la eliminada de lunes. Eso es lo que quería Aleska, eso es lo que decía la gente. Entonces, ¿por qué Alana, que no sabe las verdaderas intenciones de Aleska, que desconfía probablemente de ella, porque tiene que aceptar un abrazo que además es más público que privado? Si tú lo que quieres es pedirme disculpas o si tú lo que quieres es que nosotras tengamos una reconciliación, no tiene por qué ser de cara a las redes sociales, no tiene por qué ser en un live para que mis fans te vean, que we're cool, no tiene por qué ser así. Puede ser en privado. Lo que se hace en privado es muchísimo mejor. ¿Por qué el público de Alana y de Guti, Gutiana, está celebrando ahorita todo lo que nos permitió ver Bebeshita en las redes sociales? Literalmente porque Alana y Guti han querido ser privados y con estas demostraciones de afecto el público asume, el público que es fandom de Alana y Guti, que vamos por buen camino porque esa es la historia de amor que queremos ver nosotros que somos fans de ellos. Entonces, si hay muchas cosas que se cocinan mejor en lo privado para que a futuro sean muchísimo más sólidas y conserven un mejor sabor, es lógico que si algo lo intentas hacer público sin tratar primero de llegar a mí en esencia, pues no me genere confianza. Y volvamos a otra cosa. Alana aprendió a poner límites dentro de la casa de los famosos. No se puede olvidar de la noche a la mañana. Algo que se te grabó en la memoria con fuego porque lo aprendiste a punta de lágrimas dentro de la casa. Porque vaya que vimos llorar a Alana muchísimas veces dentro del reality por conflictos con Aleska. La mayor cantidad de llantos y de lágrimas de Alana dentro de la casa de los famosos fue por los conflictos que se provocaron con Aleska y cómo estos conflictos fueron desembocando en conflictos con la melaza y con Lupillo. Disculpenme, pero esa es la verdad. Y no le estoy tirando a Heidaleska. Estoy recordándole a la gente cómo fueron las cosas. Pero acepto y entiendo que mucha gente no va a aceptar lo que yo estoy diciendo en It's OK. Está bien si ustedes quieren seguir a alguien más que a otra persona. Está bien. Yo solamente defiendo lo que yo vi desde mi trinchera y lo traigo a mi canal de YouTube, que es nuestro canal. Pero como siempre les digo, respeto las opiniones de todos, aun cuando no comulguen con las mías. Y de nuevo, no estamos obligados a aceptar un abrazo para el cual no nos sentimos listos, el cual probablemente no nos sentimos sinceros, y algo que me obligaría públicamente. Porque la gente después diría, pero ¿y no que ya se perdonaron? Y entonces, ¿por qué ya no se hablan? ¿O por qué no se siguen? ¿O por qué no se felicitan? ¿Me entienden? ¿Por qué voy a aceptar un abrazo que podría después querer interpretarse en futuras entrevistas? Como, no, pero si nos abrazamos y ya nos disculpamos y todo bien. Porque podría pasar, no me vengan a decir que no. Podría querer tirar esa narrativa, no me vengan a decir que no. Y luego, para los haters ponen así. Y le tiran a los fans de Alana y a los fans de Gutián el video donde sale Bebeshita con Alana y Alexka cerca de una consola. Y de que Alana cantando y Alexka en la consola y que everything's okay, pero los haters no lo aceptan. A ver, los fans de Alana y Gutián no tienen nada que aceptar. Si Alexka y Alana están conviviendo en una fiesta porque están juntas ahí y ahí se van a quedar y no se pueden ir. Pues, nadie tiene por qué aceptar algo que, o sea, hasta los argumentos pesan. Y cualquier decisión, o sea, si el día de mañana Alana viene y dice, no, sí, ya, todo bien con Alexka. We're friends, we're close. It's okay también. O sea, yo aquí no estoy diciendo que Alana no tiene derecho a reconciliarse con Alexka, no. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que ese abrazo que Alexka le quiso dar a través, vía redes sociales, Alana tiene todo el derecho a quedarse quieta porque no sabe ni qué es lo que está pasando. La están agarrando de espaldas. Ella ni siquiera estaba siendo partícipe de ese live. Eso es lo único que yo estoy diciendo. Bueno, por lo demás, Gutiana lovers, we're happy. We are happy. Porque este es el chipeo por el que nosotras apostamos. Y en donde Alana ya nos dijo que no se baja ella del barco. Y si ni ella ni Guti se bajan del barco, porque sí, para las que dicen que Guti no está interesado, vayan a ver los videos. Vayan a ver los videos. Y díganme si Guti no está interesado. Porque en esa fiesta había mucha gente. Y Guti se la pasó. Más con Alana que con otras personas. Entonces díganme a mí si eso no muestra que un hombre está interesado en uno. Todas hemos ido de fiesta con un hombre o con un amigo. Y si al hombre no le interesamos, el tipo se va con sus amigos a tomar y te deja a ti, deambulando como quieras. No, el señor se quedó cerquita con su muchachita, con su chiquitita, con su bebé. Bueno, yo feliz de la vida. Ustedes, díganme cómo se sienten en los comentarios. Y no se les olvide, si tienen chance de ir a ver Inside Out 2, vayan. No, de verdad, de verdad, de verdad, está preciosa. Yo terminé llorando. Terminé llorando por varias razones. La primera, porque es la primera vez que mi hija ve una película en el cine y le gustó. Así que fue una batalla ganada. Y la segunda, porque el mensaje es muy bonito, de verdad. Es una película familiar, de verdad. Y sobre la tercera temporada de Bridgerton, ahora que ya está la segunda parte disponible, ¿qué pienso? Me gustó. Hubo momentos que me parecieron de verdad muy buenos, aun cuando no estén en el libro descritos de esa forma. O porque no existen de esa forma dentro del libro. Pero, ¿me quedo con el libro o me quedo con esta temporada? Me quedo con el libro. Pero voy a volver a ver esta temporada y voy a disfrutar los momentos de Penelope con Colin. Obviamente los voy a disfrutar. Pero me hubiese gustado que la historia respetara más el libro. Me hubiese gustado que la historia central se narrara desde la perspectiva del libro. Me hubiese gustado más, de verdad. De verdad. Desperdician mucho a Lady Danbury. Pero, esas son mis opiniones. Los leo en los comentarios. Chao.